en estrategias de los gobiernos estatales en cuanto a la dosificación de pasajeros en el transporte público. Porque independientemente de la necesaria reactivación económica, es ahí donde los ciudadanos se encuentran más expuestos a los contagios. Solo después de los hospitales y antes de las reuniones o fiestas, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, se han atendido 33 posibles casos de coronavirus sin identificar cuántos contactos tuvieron los pasajeros con otras personas. Los síntomas más comunes, tos, dolor de cabeza, fiebre y dificultad para respirar. Solo 3 de los 33 presuntos sospechosos de COVID fueron trasladados en cápsulas a hospitales.